¡Suscríbete al canal! Voy a estar utilizando un corrector, este corrector es bien clarito, ya les había comentado de este corrector de Huda Beauty que me encanta. Este de aquí se secó un poco, no es como que se queda súper húmedo el párpado. Lo voy a estar difuminando con una brochita sintética, lo puedes hacer también con tus dedos o con una esponja. Voy a estar utilizando las brochas de Two Colors, ya saben que para esta marca la paleta o las brochas o lo que tenga esta marca pues tienen código de descuento cada uno. Voy a estar utilizando el color más clarito que es en el acabado mate y lo vamos a estar aplicando en el hueso de la cuenca. Y vamos a estar aplicando este color de poco en poco hasta formar un tono que sea uniforme, así como que bien intenso. Ahora vamos a tomar un tono verde un poco más intenso, como pueden ver, como un verde hoja. Vamos a estar aplicándolo un poquito más abajo de la sombra anterior. ¿Ok? Para este color sí vamos a tratar de ponerlo de poco en poco, aunque no quise hacerlo como que tan, este, el color como que súper súper intenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego voy a utilizar esta sombra verde más oscurita y lo vamos a aplicar un poquito más abajo que la anterior. o lo puedes aplicar también como un poco más encima o si tienes alguna sombra negra también lo puedes hacer. Si es que quieres el maquillaje así como que mucho más intenso, pero yo quise hacerlo así como que más tonalidades verdes. Ahora volvemos con el corrector y vamos a utilizar la brochita sintética. Esta brochita es de Joss Aragón. Vamos a estar aplicándolo de esta manera, vamos a hacer la marquita. Si es que quieres puedes hacer el halo o el cat crease como ustedes gusten. ¿Ok? Como ustedes se sientan cómodas de hacer su maquillaje. Ahora voy a estar utilizando una sombra que sea un poquito brillosa. No que sea mate, lo que quieres que resalte. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita también de The Color que es más chiquitita. Pero me gusta porque siento que entran en los espacios muy bien. Como que no quedan algunas líneas sin aplicar. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego voy a estar utilizando esta sombra del centro. Es un poquito más oscura como pueden ver. Pero como lo voy a estar aplicando casi encima de la sombra más clara no se va a notar mucho. Pero algo se va a notar. Así que de esa manera vamos a lograr hacer como que un degradé de color. Luego voy a estar aplicando la sombra más oscurita y la voy a estar aplicando en esquina. Voy a estar jalándolo de afuera hacia adentro marcando también lo que es la cinta para que a la hora de quitarla pues marque esa línea. Y ahora volvemos con la segunda sombra y vamos a tratar de difuminar un poco la orilla que hemos marcado con la sombra anterior. Y lo vamos a aplicar también un poquito encima. Ahora de la paleta de Huda Beauty agarré un poquitito nada más de sombra negra pero apenitas, apenitas como pueden ver solamente para marcar la parte de afuera. Ahora vamos a utilizar un lápiz delineador o sea lo que sea chicas puede ser gel o plumón. Yo voy a estar utilizando esta marca económica que ya les había comentado en el video de ayer. Y el delineador sí me encanta mucho así que ese sí me gusta. Vamos a hacer un delineado que no sea tan dramático pero que sea así como que un delineado usuario. Luego voy a estar utilizando un lápiz en tono menta en la línea del agua. Este de aquí es de la marca Makeup Geek. Es un lápiz súper bueno la verdad después de tanto tiempo ni se me ha secado. Bueno luego el Cat Crease lo que quise es marcarlo con este delineador que es de la Splash. Este de aquí es como un tono neón la verdad es muy bueno. Y lo quise marcar para que resalte un poco lo que es la sombra pues la más clarita. Ahora vamos a pasar también máscara de pestañas. Y vamos a estar utilizando las pestañas de Lujosa Lashes que es la Sweet Angel. Estas pestañas son muy bonitas así que vamos a estar aplicando estas. Pero ustedes pueden aplicar cualquiera. Ustedes saben que hay muchas pestañas de muchas de todas nuestras compañeras que han sacado son muy lindas. Así que en esta ocasión voy a utilizar de Lujosa Lashes. Luego vamos a estar utilizando las mismas tonalidades verdes abajo de las pestañas pequeñas. Luego ya de hacer los ojos vamos a utilizar un poco de corrector. Ya les había comentado también del corrector que yo uso. Es el de Huda Beauty. Y la brochita esta grandecita sintética la verdad me gusta mucho. Es de Blue Color. Esa de acá pues me gusta para difuminar lo que es el corrector. Ahora voy a difuminarlo también un poquito con la esponja. Si es que por A o B se te ha pasado o algún producto en exceso pues puedes aprovechar en sacarlo. Luego voy a estar utilizando mi polvo translúcido que es el de Bisú. Ya les había comentado también que es muy bueno y muy económico. Ahora para contornar mi rostro utilizo el piloncillo y el toronja que es de Bisú. Ya les había comentado que es muy bueno. Así que esos me gustan. No me gusta hacer tanto contorno chicas pero si ustedes gustan un contorno extremo pues me lo dicen aquí en comentarios. Voy a estar aplicando también un poco de iluminador. El de Jackie. El Jades. Y vamos a estar utilizando en el hueso de las cejas. Así como para que le dé un alce a nuestras cejas y un acabado mucho más bonito. Bueno pues chicas ya para acabar vamos a aplicar también esta máscara de pestañas que es de la marca económica O'Toole. O'Toole. Así que esta máscara está muy buena. Este vamos a estar aplicando esta. La verdad lo que sí me gusta es que no me mancho mucho. Y luego un poquito de iluminador en el lagrimal también. Y bueno pues mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Aunque está un poco despeinada creo ahí. Igual espero que les guste. Traté de hacer un maquillaje así como que un poco elaborado pero también usable a la vez. Así que bueno espero que les haya gustado. El labial depende de cada una ya saben. Y bueno no se olviden de dejar un dedito arriba y suscribirse al canal. Nos vemos chicas. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.